Agradezco al presidente, lo que ha hecho por mí y mi familia, y agradezco al Ministerio de Asuntos Exteriores, así como a la Embajada, al Cónsul y al Embajador, y agradezco a nuestra Embajada en el CAIDO, al Embajador y el Cónsul, y todos aquellos que nos ayudaron a movernos y llegar a Turquía. Señor Presidente, le envían un saludo muy especial. Ellos están muy agradecidos por lo que hizo el Cónsul, por lo que hizo usted, al entregarle la residencia a su esposa y poder traer a su familia a Colombia. Gracias. Gracias. Bueno, la verdad es que en medio del sufrimiento, de la matanza, del genocidio, hemos podido, gracias a la gestión del gobierno colombiano, aliviar el sufrimiento, aunque sea de una sola familia, que es esta familia, Colombo-Palestina, que hoy en día se encuentra con nosotros, que han estado pasando por unos tiempos muy difíciles, han visto sus casas destruídas, familiares muertos por los bombardeos israelíes, han sufrido tiempos muy difíciles, sin comida, sin agua, sin medicamentos. Y finalmente, además, han podido reunirse, porque la misma familia estaba separada, el padre y el hijo mayor estaban en Egipto, habían salido para una cirugía médica, y la mamá con los otros dos hijos se había quedado sola en la franja de Gaza. Y finalmente, pues, han podido reunirse y estar acá en Colombia, gracias a la ayuda y a, digamos, la gestión de parte del gobierno colombiano. Y esperamos que puedan también desarrollar su vida de hoy en adelante. Sabemos que salieron sin nada con ellos, porque su casa totalmente destruida, no han podido llevar encima diplomas ni documentos. Los niños, sobre todo el mayor, que están estudiando en una universidad de sistemas. La universidad ha sido destruida totalmente. Él llega acá sin ningún certificado, sin ningún diploma, sin idioma. Van a pasar unos tiempos difíciles, pero van a tener aquí la acogida de la comunidad palestina, colombo-palestina, en la ciudad de Barranquilla, y van a contar con el apoyo de la embajada y, seguramente, también, del gobierno colombiano. Así que, el mensaje es un agradecimiento de verdad a la gestión de parte del presidente y de todo el gobierno. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias. Colombo. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!